La presencia de Óscar en la lista afecta definitivamente. Yo ya he dicho en varias oportunidades que si fuese por mí, él tiene que dar un paso al costado, por el bien del partido, tal vez hasta de él mismo, por ahí de la democracia. Pese a haber perdido su investidura de senador y haber renunciado a su cargo como titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados luego de revelarse un escandaloso esquema de tráfico de influencias, Óscar González Daer sigue integrando la lista colorada a la Cámara de Senadores. Este escenario ha suscitado divisiones en filas coloradas. Aunque varios convencionales pidieron al titular del partido, Pedro Aliana, que convoque a una sesión de urgencia, este en varias ocasiones mencionó que los plazos no alcanzan. El propio Tribunal de Conducta del partido no tiene previsto analizar el caso del exlegislador. Esta postura contrasta con la del candidato presidencial, o al menos de la que expone en su discurso. El pueblo paraguayo espera de su clase política gestos de renunciamiento para reconstruir esa confianza que la ciudadanía ha dejado de tener hacia la clase política. Y esto puede ser un gesto importante para ir de a poco reconstruyendo la confianza. Si hubiese sido por mí, reitero, lo mejor que puedo hacer es renunciar a la lista del Senado. Mario Abdo Benítez estuvo presente en Lloré este domingo para participar de las elecciones municipales complementarias en las que se impuso el candidato colorado Rodolfo Ferreira.